buenos días a la hora que termine el vídeo hoy les voy a enseñar cómo para resetear lo que es el mantenimiento la luz de mantenimiento cuando necesita cambiar el aceite de tu tacoma está funcionando en 2016 creo que en todas las todas las tacomas pero estoy seguro que en el 2016 para arriba seguro que funciona lo que tenemos push tar presionan dos veces 12 hasta que se ponga aquí y ahí vamos a presionar este botón donde dice ahí viaje del viaje del grupo a entonces ahora lo apagan van a tener presionado este botón aquí ahorita lo presionan lo tienen presionado y presionan dos veces aquí y van a ver que va como se va como reiniciar ahí ven los tres puntitos los se va ya está reiniciado ya eso es todo lo que tienen que hacer espero que les sirva el vídeo y denle like